Esto, para el actual presidente, son dimes y diretes. Esto, para Vladimir Cerroga, es un recodo en el camino. Tal cual, Iber Maraví, considera que la lucha de clases es interminable, que es irreconciliable. La labor del pueblo contra el capitalismo explotador. Ese es el ministro de Trabajo, con el cual la CONFIEP, la Sociedad de Industrias, COMEX, AGAP, Sociedad Nacional de Pesquería, Sociedad Nacional de Medellín y Petróleo, Cámara de Comercio. Van a dialogar con alguien que piensa y ensalza lo que van a ver. Esto pasó en los primeros años del terrorismo. Nada de que conflicto armado inter, terrorismo. No, se bañaban de sangre. Aymael Guzmán pedía la cuota de sangre. Más violencia, más... Lo más asqueroso que se le puede ocurrir a usted para con la muerte ajena, era lo que él planteaba en los billorrios, en los centros poblados, en el interior de Ayacucho, por dar un ejemplo. Y de ahí comenzaba a llegar a la ciudad. Era terror, terror, muerte. No ha sido un tema mínimo lo del terrorismo. Ha sido el momento más asqueroso y vil de la historia del Perú. Uno de los mejores documentos de la historia del periodismo peruano lo hace caretas. Un suplemento que dice ese monstruo de periodismo que era Enrique Sileri. La verdad sobre el espanto. En Combaters y en PBO y en Wilax, nosotros le decimos la verdad con respecto al terrorismo. No lo terruqueamos. A los que son terrucos se les tiene que decir terrucos. Esto es lo que hicieron en los primeros años de la barbarie. Recordar, dicen, es volver a vivir. Con respecto a Sendero Luminoso y los años de terrorismo a los que sobrevivió el país, recordar solo nos ayudará a no volver a repetir el horror. El 2013, la revista Caretas reeditó su libro La verdad sobre el espanto. Una publicación que mediante fotografías de gran calidad retrata los años más oscuros que vivió nuestro país entre 1980 y 1999. En la madrugada del 17 de mayo, Sendero Luminoso inició lo que llamó la lucha armada contra el Estado peruano. Quemó las ánforas y las cédulas de votación en el pueblo ayacuchano de Chutsi. Se iniciaba así 12 años de terror. En 1981, tal como grafica el libro, el número de atentados superó los 700. Los senderistas comenzaron asesinando policías y volando torres de alta tensión en fechas simbólicas, que podía ser el inicio de su lucha armada o alguna efemérides maoísta. Las acciones terroristas empezaron a multiplicar al interior de Ayacucho, que fue la región más golpeada por el terrorismo. Yo abriendo a mi hermano, estaba cortado su cuello. Su espalda, de estas partes más, estaba ponzado con un cuchillo. Los restos con piedras se han aplastado de su cabeza. En 1982, la provincia de Vilcashuamán sufrió un atentado devastador. Un centenar de senderistas tomaron la jefatura y saquearon la ciudad. Utilizaron metralletas robadas a la policía y fusiles de las Fuerzas Armadas. Solo quedó un afiche del entonces presidente Fernando Belaúnde Terry. Al año siguiente, en 1983, la comunidad de Lucanamarca sufrió en carne propia la furia de los terroristas, cuando aproximadamente 60 miembros de Sendero Luminoso armados con hachas, machetes, cuchillos y armas de fuego, iniciaron un ataque que acabó con 69 campesinos brutalmente asesinados. Lima no era ajena al terror. El 27 de mayo de 1983, los senderistas aprovecharon un paro policial en la capital para hacer explotar agencias bancarias y quemar una fábrica en Ventanilla. Todo en la misma semana en que se produjo un motín en el penal del sexto. Esto hay más de mil internos. La cárcel realmente tiene problemas de hacinamiento. No sabemos qué es lo que ha explosionado. En 1984, en el mes de julio, ocurrió la masacre de Soras, en la provincia de Sucre, en Ayacucho. Cerca de 40 miembros de Sendero Luminoso tomaron por asalto un bus y en cada paradero fueron asesinando con piedras, picos y armas de fuego a más de 100 personas hasta llegar a la localidad de Soras. Fue en represalia porque los comuneros se aliaron para luchar contra los terroristas. Me acuerdo que había personas que estaban agonizando, había personas que arrojaban sangre, se atoraban con su propia sangre, me acuerdo que se atoraban con su sangre y yo miraba como las personas con su propia sangre, como agonizaban y roncaban, como si uno mataría ovejas y la oveja no muere. Así, igualitos, ellos veían que morían así con su propia sangre. Todito estaba en boca para abajo y todito la habían charcado con piedra y la habían golpeado con hacha, así estaba, sangre nomás. Y yo le digo, a uno le miro que estaba abriendo la boca todavía y estaba lleno de sangre. Un mes después, el 22 de agosto, se descubrieron 50 cadáveres en una fosa ubicada a unos kilómetros de la provincia yacuchana de Huanta. Paukayaku es el nombre que se le puso a las fosas. Su significado en español es agua roja. Los cuerpos habían sido llevados dentro de costales en un camión portatropas del ejército. Hasta los creyentes sufrieron el terror. Según la ONG Paz y Esperanza, entre 1980 y 1992, 529 evangelistas fueron asesinados, 446 de ellos a manos de Sendero Luminoso. Los senderistas reclutaban hasta niños para cometer sus atroces delitos. Una fotografía de 1985 muestra cómo una banda de niños senderistas de Huanta decían como jugando, que llegarían al poder en 1989 asesinando si era necesario. Afortunadamente no sucedió. La fotografía es el único lenguaje que puede ser entendido y comprendido en todo el mundo. Y las que grafican los años de terror en el Perú nos deben recordar que esas sombras del pasado no deben volver jamás. Nosotros estamos en vivo y en directo por Facebook, Twitter, YouTube y también por Radio PBO. No, evidentemente las imágenes que han visto de mujeres, hombres, niños, muertos, destazados, reventados, son duras. Pero eso es lo que pasó. Arranta tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM La Radio con Fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.